Hecho en México, compa y te va El día que nací se murió de estrella Llegué a este mundo a la tierra más bella Es la casa de la luna Como mi parte en este mundo solo hay una Es la tierra del sol Mi gente tiene estilo y está llena de sabor Soy fuerte como el tequila También soy bravo como el licor Verde, blanco y rojo Ese es mi color No tengo dinero pero me sobra el valor Por muy frío que se cuente siempre traigo el calor No olvido mi raíz, soy hijo del país Orgulloso yo me siento de este gran país Soy pariente de Villa, también de Zapata Destápate un teclate, después una modelo Ya estuvo chido, compa, con esta me consuelo Hecho en México, compa y te va Hecho en México, te va a gustar Hecho en México, compa y te va Hecho en México Azteca, chichimeca, zapoteca, indio, yaki, tarasco y maya, Libra por libra somos los mejores, kilo por kilo somos los campeones, Me gusta el pulque, adoro el tamal, me gustan las tortillas recién hechas en comal, Chingón pa' todo, soy profesional, sobrevivo donde quiera, siempre encuentro la manera, En todos los lugares yo levanto mi bandera, somos chales, nos gustan los nopales, Le hacemos a todo cualquier tipo de jales, chales no tienen chanza, Tiene el nombre de México tatuado en mi panza, Hecho en México, compay de va, hecho en México, te vamos a estar, Hecho en México, compay de va, hecho en México, te vamos a estar, Hecho en México, compay de va, hecho en México, te vamos a estar, Vivo y directo de la Sierra Morada, poniéndote pechitlán, Pa' atrás en el mapa, librao de mi jaula, el sol en mi cara, pulsando en mis penas, Es el orgullo en mi corazón, el mismo que oyen en mi voz, el mismo que no se conquistó, El mismo que viajó a una tierra extranjera, nunca olvidando a mi cultura, Regresé con mi gente para dar mi respeto, y esta la dedico a mis paisanos, Cultivando la tierra, plantando la siembra y después de la temporada disfrutando la cosecha, Pogues pero honrados, lo claro es lo decente, México bello y amados, y muero fuera de ti, Que digan que estoy durmiendo y que me traigan a ti, Hecho en México, compay de va, hecho en México, te vamos a estar, Hecho en México, compay de va, hecho en México, te vamos a estar, Hecho en México, compay de va, hecho en México, te vamos a estar, Hecho en México, compay de va, hecho en México, te vamos a estar, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.